Dentro de ese cuarto blanco dices todo en contra Yo no consigo nada, ¿qué hago entonces acá? Dentro de ese cuarto blanco dices todo en contra Yo no consigo nada, ¿qué hago entonces acá? No tengo esa furia porque nunca la busqué Vos ya tenés besora, puedes ahora entender Como desgallar en el burrullo Todos se peinan para parecer Dentro de hoy nada siento y ahora ¿qué querés buscar? Somos árbol y desierto, querés nada y mucho más Se va llenando el pecho de lo que querés mostrar Y así se acaba el tiempo, pronto hay que reaccionar Ojos ya salen el murmullo Todos se peinan para parecer No hay ni palabra de rey, no existe verdad Me ría por estas horas De lejos te llamo, ganando que te vaya bien Dentro de ese cuarto blanco dices todo en contra Yo no consigo nada, ¿qué hago entonces acá? No tengo esa furia porque nunca la busqué Vos ya tenés besora, puedes ahora entender Vos ya tenés besora, puedes ahora entender Pocos que salen el murmullo Todos se peinan para parecer No hay palabra de rey, no existe verdad No hay palabra de rey, no existe verdad Que ría por estas horas Te dejo pensado, te arranco, que te vas a ver Pocos que salen el murmullo Todo se peinan el murmullo Todo se peinan para parecer No hay palabra de rey, no existe verdad Que ría por estas horas Te dejo, te llamo, te arranco, que te vaya bien Dentro de ese cuarto blanco dices todo en contra Yo no consigo nada, ¿qué hago entonces acá?